El valor no es privativo de los héroes coronados por la fama. Hay otros héroes, anónimos protagonistas de los trabajos peligrosos. Pintar las ventanas de un rascacielos requiere nervios de acero. Y lo mismo se requiere para hacerlo sujeto por un arnés y sentado en precario balancín a 25 o 30 metros de altura cuando se trata de una impresionante pared. Entre los hombres de este ejército anónimo no podemos dejar de lado a quienes suben a alturas de vértigo para cambiar las lámparas del alumbrado público. ¡Gracias!